Ah, pues sí. Te queda, te queda aquí. Vale, vamos. A lo épico, ¿eh? Tiriririri. Tiriririri. No veo agua, ¿eh? Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Hermano, tira pa'lante, ¿no? Señores, ¿vamos a por Ganon ya o qué? Bueno, a por Ganon no, a por el de Michelli este. ¿Cómo se llama? El demonio, el rey demonio se llama de Michelli o algo así. Anda, que no me voy a subir solo a la estamina. Me la pela que me maten de un toque, ¿eh? Me la pela, me la pela, me la pela. ¡Uh, se viene máxima potencia, eh! Dale con la espada. ¡Y dale, dale, combá! ¡Dale, combá! ¡Para que las niñas se muevan solas! ¡Y dale, dale, combá! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto de ir? ¡Hostia! ¡Ah, ahí hay que metérsela, ¿no? Cuando te abra la boca. Y en el celda, pues igual. Y aquí fácil, ¿no? Bueno, a tomar por culo, ¿no? Vale, pues tan fácil como hacerlo con un gancho, ¿no? Claro, es que esto es un cohete. Vamos a ver, señores. Yo creo que así paso, ¿eh? ¡Hostia! ¿Y yo la peña que dice que tenía pocos bajones? Entiendo que es mentira, ¿no? Tiene bastantes. Vale. ¡Mi polla! Las posibilidades que te da lo de unir. ¡Espera! Hermano, que te tiro un jarrón, gilipollas. Toma. Pero ¿y si lo hago rápido? Bueno, tengo un hidroavión. Me ahogo. ¿Qué ha pasado? Porque estaba al revés. Madre mía, qué puto desastre. Que nadie hable de esto, ¿vale? Bueno, se me va para la derecha. Como en la vida real. ¿Qué opinas de que negro lleve 45 horas en tres días? El negro que se quiere retirar rápido. Yo ahí no he estado. Gira. Oh, qué bien hecho, tío. Para, para. Para, que me estampo. Que me estampo. ¡Ah! Desde aquí podría ir haciendo cosas, pero... Puf. Nah. Encima son negros, creo. Si son negros, ya sí que no. Hostia, me quedo sin estamina. No me lo podría yo creer esto. Engánchate. ¡Agua! 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 ¿Puedo pillar esto y llevármelo en el inventario o no puedo? Y esto... ¡Un volante! Brum, 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 brum. Si es que sigue pareciéndome poco agradecimiento, te voy a dar otra cosa más. Toma, de mi colección especial. Vale por una estancia. ¡Palpétalos! Le estoy dando, ¿no? No entiendo el minijuego. Le estoy dando la campana. Más fuerte. Pero ¿qué hay que hacer? Es que no entiendo. Con fuerza. Con fuerza. 4 de potencia, 13 de potencia. Me sudo la polla, tío, lo que me estáis dando ahora mismo. Es que me sudo la polla lo que me estáis dando. Vale, señores. Empieza lo bueno. 3 negros. Impulsarse. Este tío es gilipollas. Planear y... Las cosas ahí no son de nada como uno por lo potenar. Este es un gilipollas. ¡No! Aquí estoy otra vez. Vale, a ver. Es que esto de mu... Hostia. Quiero ir al agua. Ay, me he chocado. Escalamos el ca... ¿Necro? He escuchado a necro. Si llegan me cuentan. Si no, pues nos vemos otro día, ¿vale? ¡Métete! ¡Métete! Eso no lo ha hecho el juego porque me ha querido, ¿eh? ¡Eh! La verdad que no sé por qué no he aprendido la lección, tío. Pero sácate el huevo de la boca. Hay que devolvérselo obligatorio. Vale, 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 vale. Le puedes rebobinar las bolas, sí. Pero qué pasa, que ha salido otro rumor del GTA VI. La gente está loquísima con el GTA VI y es normal, ¿eh? Pero... El link lo tienes ahí. ¿Dónde? ¿Por qué Prunia ya no tiene 6 años y ahora tiene...? ¿Eh? ¿Santuario gratis? ¿Por qué? Luz que se apaga. ¿Por qué santuario gratis? ¿Por qué no he tenido que hacer un puzzle ni nada? Arco de golem reforzado con ataque más 5. Es porque has llegado allá arriba. ¡Ah! Te recompensa el juego. A partir de este punto el clima es muy extremo, boludo. Hace un calor horrible durante el día. Hay un frío tremendo por la noche. Se me coge la hora. ¿Sabías que en el Zelda Tears of the Kingdom hay un NPC llamado Juan Alberto García por el reino de Hyrule? ¿Puedes hablarle y este NPC tiene el récord de 2 a 3 horas de líneas de diálogo? ¿Sí o qué, tío? Qué bien. Qué bueno. ¿Qué quiero? ¿Un ping, un pong? ¿Qué te apetece? Y ahora tengo que saltar en picado y meterme desde el cielo hasta el subsuelo. Me vais a decir que el aguante no es prioritario antes que la vida. La vida no vale para nada, tío. Lo importante es el puto aguante. Que te facilita el juego que te cagas, tío. A ver, sácame la bola. Anda, sácame. Sácame. Me ha matado de una. Uf, yo te diría que calentada. Pero bueno, hemos venido a jugar. Me he caído. ¿Dónde estoy? No me lo puedo creer. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo coño he vuelto? Si no salto... Y lo digo mientras salto. Vale, llego de milagro. Uno, de milagro no. Un poquito sobrado llego. Bien, bien. Llegamos, llegamos. Menos mal, ¿eh? Llegamos, llegamos. De hecho, mira. Un salto y otro salto. Mira, aquí está. ¿Qué cojones? ¿Cómo mueve esto la Switch? ¿Qué está pasando? Señores, he visto un truco en internet, ¿vale? Pa' volar. Se hace así. Tiras la lanza. Activas el retroceso. Le das a la lanza. Activas la ultramano. Pillas la lanza. La pega. Retroceso otra vez. Y le da aquí. Aparte de que va a frenar más, me caigo y me muero. Señores, el código de amigo me da igual. No me agreguéis. No me agreguéis. No soy vuestro amigo. Dejadme en paz. No voy a jugar con vosotros a la Nintendo Switch. No quiero jugar con nadie. A la Nintendo Switch juego solo. En Junovo SG buscamos personal. Uh, qué más. Trabajando. Tira por otro lado. Completo espectáculo, ¿eh? No soy consciente de lo que va a ocurrir aquí. Locura. Ese se acaba de partir la espalda, ¿eh? ¿Cómo aguantan los negros? ¿Qué es eso que brilla en el cielo? ¿Serás tú, bombón? Santuario de Sukuhai y de Susi Rho. Se viene. Creo que lo he hecho, ¿eh? Tengo el pálpito. Lo hemos hecho. ¡Volamos! Calla. Y por favor, quiero que aprecies esto, ¿eh? Quiero que seas consciente de lo que vamos a hacer aquí. Menudo puto mierdón el armita este de corazón, tío. Parece que me ha tocado en la feria. Parece una polla, es verdad. ¡Suelta, suelta! Se va a caer así, hermano. ¿Tú sabes con quién estás hablando? ¿Eh? No se cae. Dame 20 euros, bolas de arroz y una entrada para la Gamer G. Espada maestra. ¡Casi! ¡Majestad! ¡No puede ser! ¡Majestad! ¡Sorga! ¡Qué puto mal rollo! ¡Qué puto susto de cara, loco! Y yo este... Es que este vehículo es la polla, ¿eh? ¿Por qué no gira la mierda esta? ¡Ponle batería! ¡Ponle batería que me caigo, eh! ¡Ponle batería que me caigo! ¿Qué batería le pongo? ¿Tengo alguna? Sí. Hermano, es increíble este vehículo, ¿eh? Perfecto. ¡Hostia! ¡Bueno, a ver, que te calles la boca! ¡Que te calles la boca, José Luis! Así se cae. Y así, locura. Vale, ¿dónde hay una virgen aquí? Ahí hay una. ¿Dónde está la virgen, en serio? ¡Hostia, qué niña más fea! Dios mío de mi vida. ¡Qué puta locura, tío! Parece un Chupa Chups Koyak. Los que tienen chicle. Juan Baneame, ¿soy venezolano? Hombre del tirón. ¿A que en cesto? ¿Te imaginas? ¡Uy! Ah, por el en cesto. No, se ha salido. Se vuelve a meter. Sí, sí, sí. Está hecho para que se meta. Está en el suelo puesto para que se meta la bola. De vuelta que va a dar, ¿eh? Y faltaría el último viaje, que ya sé cómo es. Porque tú puedes acoplar esto aquí. Pues lo pones encima. Lo acoplas aquí. Lo pones aquí. ¡Pop! ¿Ya estaría? ¿De qué os reís? ¿Para cuándo la historia principal? Fuera de aquí. ¿Dónde está el primer santuario? ¿Vamos andando o nos tepeamos? Es que molaría ir andando, ¿no? Para hacer una aventurilla. Mira, está aquí. Santuario de Ilenia. Santuario de todo. Santuario de Abascal. Santuario de Laura Pausini. Santuario de Cañizares. Vale, hay un montón, ¿eh? Un nota con una cabra. Celda es de Vigo. Santuario de Illo. Illo. El santuario... Illo. ¿Por qué no le he tuneado? No me lo creo. Por hijo de puta que eres. ¿Dónde vas, niño? Llevo un poco de prisa y no puedo pararme. Se siente. Lujo, vamos a lo que quieras. ¿Cuál de los dos Celda te gusta más? Este. Si el Breath of the Wild es uno de los mejores mundos abiertos que yo he jugado en mi vida, este lo supera. Este juego es una mierda. Por el estilo arquitectónico y tal, esto parece de los Hornies. Y aparte, creo, Santuario del Mamahuevo. Ah, esto era antes la espada maestra. Nada, toma por culo. No la quiero, pana. Te imagino. Locuras que se hacen aquí en este canal, ¿no? Cringe a vos. Ya me has hecho perder bastante tiempo, así que toca tomar medidas drásticas. ¡A por él, mi subordinado! Subordinado van a chupar polla como no han chupado polla en su vida. Mira, te lo comento rápidamente, ¿vale? Para que tú veas... Uy, me quedo el cuadrado solo, ¿eh? ¿Qué? Gracias. Con uno sobra, ¿no? ¿O qué? ¡Let's go! Esto, eso ocurrieron hace una eternidad. Mucho tiempo atrás, un dios cayó del cielo y el viento en hebra dejó de zoplar. Las termas magmáticas secretas. Las tetas... Señores, qué bien juego este videojuego, ¿verdad? Decidme que sí. ¿Quién juega mejor este videojuego que yo? En Twitch. Nadie. Sube por aquí. Vale, me caigo. Sube, gilipollas. Vale, y ahora, coger a esto. A ver, ¿y yo qué pasa, hermano? Esto que tiene una hoja de colo, ¿no? A lo mejor. ¡Ah! Mi antepasado vive en el pasado lejano. Y Zelda vive en Jaén. ¿Entonces cuál es la de verdad? ¿La de Jaén? ¿No hay daño de caída? Sí. Si queréis, si queréis, me la saco. Aquí ya flecha bomba, yo creo, ¿eh? Estamos con tu amigo, ¿no? ¡Chao! Oye, que se mata. Este es el que te arregla las armas, ¿verdad? Arréglame la hoja esta, hermano. Me imagino que queréis venderme minerales, boludo. 1.700 rupias por 10 zafiros. ¡Naaa! Tomalo, tomalo, mirad. Señores, ¿y por qué no les meto con el mandobla a los tres? Mirad, si hago así, me llevo a los tres del tirón. Los barro a los tres. ¡La mente maestra! Vamos con el caballo, que vamos a llegar antes. Y vamos a tardar menos. Es que no puede ser que no te gusten los perros. Es que no puede ser. Quita, coño. A lo épico. ¡Viva Honduras! Ah, si eres tú, pájaro hérolo. Me alegra que hayas venido por aquí. ¿Qué ha pasado? Pero cargamos los ecosistemas y la naturaleza, tío. Eso puede causar extinción en masa. ¿Este qué es vegano, de eso? ¿Y tú qué día antes haces acá? Porque en la copa de los árboles no acaba uno de casualidad. Pero claro, esto habrá que doblarlo bien. Habrá que tensarlo, ¿no? Entonces, pilla este. Esa es. Lo acoplas ahí. Ahí está. Ahora sí. Y ahora a farmear. Y ahora a farmear. Bombita aquí en medio y hemos ganado. ¿Esto va a 60? Te juro que creo que por un momento el juego ha ido a 60 FPS, ¿eh? Imposible. Te lo juro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me han destrozado la moto. Hostia. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, tío. Una chica. Me abraza a mí. Dios mío, lo estoy haciendo. Presta atención. Me gustaría enseñarte algo muy interesante. Vale, pero hay bastante espacio, tío. Entonces, creo que lo puedo hacer como yo quiero hacerlo. Es que entonces... Así creo que no cabe, ¿eh? Cabe uno solo. Ni de coña, ¿no? ¿Esto es broma? Os acabo de ayudar. Os he salvado la... Le hago foto a esto para enseñársela. Para que lo traduzca a él, porque yo no tengo ni putia de lo que pone aquí. Esto es tan extremeño. Ve ahí que la protegiese con su propio cuerpo con la esperanza de hacérnosla llegar. Gracias por recuperar la espada maestra. Además, debo confesar que sin ella parecía faltarte algo, Link. Reúnete conmigo. ¿Tú también lo oíste? ¿Era Maradona? ¿Cómo va a ser Maradona, pelotuda de mierda? No sé, yo no tengo la voz. Creo que es Maradona, Dios. Creo que nos dijo que hiciéramos los droguidos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo por él. Maradona, te amo. El corro de la patata es particular. Me da la sensación de que los monstruos son más agresivos desde que ocurrió la catástrofe. Hay muchos más que antes y para colmo tienen navíos y se han dado a la piratería. Hostias. No tienes huevos. No tengo huevos, tío. Tengo dos huevazos. ¿Me va a enseñar círculo, señor héroe? Mira qué fotón, hermano. Qué fotón. Entiendo que lo que estáis poniendo en el chat ahora mismo es, vaya puto genio, madre de mi vida, a este tío le deberían dar un Nobel, pero bueno, tranquilizados, ¿vale? No seáis fanboys. Juego mal hecho, ¿eh? Espera. Tomamos un selfie tuyo. No, pero así no. Quiero poner poses. Me la quedo para mi casa. ¿Hola? ¿No te ves al culo o qué? A ver, ¿qué acento tendría? Madre argentina, padre de Huelva. Buenos días, Isis Aguota. Hola, Isis Aguot. Hostia, ¿este qué se ha pasado? ¿Se ha caído o qué? ¿Y yo recoerlo? Todo reventado, lo golego. A nadie le importa. ¡Aporgaron! ¡Épico! ¿Dónde estoy?